Buenos días jóvenes, hoy daremos una actividad de colaboración de los pacientes, vamos a trabajar ya en la actividad, vamos a presentar en estos momentos lo que se encuentra en la gente, codificaciones en lenguaje C, sitio repetitivo de sentencia FOR, hemos trabajado durante los días anteriores acerca de lo que es codificación y con las diferentes sentencias de control, la anterior fue la sentencia WHILE que también se utiliza para sitio repetitivo, ahora trabajaremos con la sentencia FOR y haremos el siguiente programa, dice la actividad, realizar un programa de flujo, publicación, de salida de un programa con sitios repetitivos con sentencia FOR, que implica presentar la tabla de multiplicar de un número ingresado por este plano. Bien, esto va a ser nuestro programa, vamos a la actividad, en este momento ya tenemos listo nuestro ejercicio, lo vemos aquí tenemos el documento que ya lo pasaré a través del grupo, el programa de enuncia, como siempre deben de estar haciendo ustedes, en sus casas, el enunciado es el programa de flujo, y el programa de flujo está trabajando de la siguiente manera, el enicio, símbolo de entrada que en este caso ponemos los números de la tabla a ingresar, de preparación o símbolo del sitio o al 1 que sería nuestro valor inicial el número 12 que es el valor final o también podemos poner C menor que 2 menor o igual que 2 significa que es la condicionante que controla nuestro sitio hacemos más que en este caso al C igual a 1 el contador va sumando de 1 a 1 y nada también R es un proceso ya dentro del ciclo R igual a N por C eso significa que el resultado de la operación N que es el número de la tabla por C que en este caso va a representar al contador del ciclo el contador de 1 salida vamos a la parte de acá abajo la salida N con el signo X que va a ser representado del signo POR C A salida para que presente de manera que se parezca a una tabla de multiplicación el símbolo de nexo el símbolo de nexo variable contador regresar suma 1 al contador y controla si es el valor final si no es entonces lo que te hace es el símbolo efectivo cuando el valor final suicida camino acá lo que es el fin así a nuestro sitio repetitivo bien ahora vamos a lo que es la codificación vamos a ver en medicina en medicina de lenguajes que hemos explicado en el doblancé y en la codificación aquí con las librerías acuérdense que las librerías no sirven para usar las funciones sin existen existen hacemos el bloque principal instalación de las variables declaramos como valor entero n c y r el contador y el resultado de la oposición el número de la tabla multiplicar que va a ser el número de la tabla multiplicado que va a ser el variable n con el scan y el sistema n hacemos una separación para luego la salida respectiva bien entonces aquí tenemos ya lo que es el ciclo que habíamos dicho que igual uno esta es la sintaxis conticoma menor igual que c c c más más esta es la sintaxis del ciclo por que va a ir entre paréntesis con los perfectivos esta es la inicial y ahora al final el proceso de conti es la inicial y ahora al final el proceso está r igual n que es el proceso salida con el punto esto no quiero presentar como si fuera un otro punto multiplicado con los tres valores n un c este es el programa que me pide en general la tabla multiplicada de un número ingresado para quitarlo, se compila, sin errores, ahora voy a ver como funciona, es el numero de la tabla multiplicada, 7 por 1 igual a 7, 7 por 2 igual a 84, y se presenta de la misma forma que queremos, bien entonces, lo que acabamos de presentar era la salida de pantalla, o entonces, me da al generar una tabla, un proceso de tabla multiplicada, en nuestra codificación, ustedes pueden, o pueden capturarlo simplemente, a su hoja de carpeta, en nuestro cartafolio, o también pueden comprobarlo, dentro del programa de volumen C, ustedes ya lo tienen descargado, bien, entonces, la actividad que corresponde, la que ustedes realicen, ya la dejo a través del grupo, que viene lo que es el diagrama, y también la imagen de lo que es la codificación y salida de pantalla, ten atentos. Gracias. 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 Gracias.